Vamos a una jumbia sabrosa, a una jumbia rica, pa' que se la dediques a aquella chica guapa la que estés a tu lado, que le hicieras algún día enojar, que le digas, mi amor, perdóname, ya no seré infiel, ya no andaré con otra, pero sí con cinco más, ¡bailamos sabroso! ¡Bailamos sabroso! ¡Miramos sabroso! ¡Miramos sabroso! ¡Miramos sabroso! ¡Ya no más engaños! ¡Miramos sabroso! ¡Miramos sabroso! ¡Miramos sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya va! ¡Para todos los tremendos de la rumba! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi amor! ¡Perdóname! 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 ¡Ya viene el J2M! ¡Ya viene el J2M! ¡Tres temitas más, eh! ¡Sabroso! ¡Perdóname! ¡No, no, no!